Un último adiós. Muchos aquí en Tailandia aún no pueden comprender que su amado rey Bumi Bol, Adul Yadei, ya no esté aquí. Miles de ciudadanos visten de luto y acuden cada día al Palacio Real en Bangkok. En una pantalla presencian los rezos diarios por el fallecido rey. Un país unido en el dolor. El ambiente de duelo colectivo contrasta con el paraíso de alegría que por lo general ofrece Tailandia. Muchos turistas prefirieron postergar su viaje. Quienes ya se encontraban aquí cambiaron sus planes. Las grandes fiestas fueron canceladas. Tenemos que buscar alternativas para nuestros clientes. Algunos reservaron una semana de fiesta. A cambio de eso, les ofrecemos, por ejemplo, excursiones a las cascadas, buceo o snorkel. En las calles de Bangkok, donde por lo general abundan las fiestas, ahora reina un ambiente sobrio. Muchos comerciantes resienten las pérdidas. Algunos dicen que el número de clientes cayó hasta un 70%. Los turistas quieren música, baile y fiesta. De lo contrario, solo se quedan sentados. Si aquí no pueden divertirse, entonces cambian sus planes y se van a otras islas o a la playa. Pero muchos turistas respetan el luto de los tailandeses. Es un ambiente que hay que aceptar, aunque no sea fácil porque uno no conoce bien su religión. Pero en general creo que es una buena forma de enfrentar la muerte de alguien. Y por otra parte, eso tampoco nos estropea las vacaciones. Es triste porque acabas contagiándote del sentimiento de la gente. Sabemos que no son tiempos alegres para ellos, así que de alguna forma te unes a su dolor. Hay que respetar la cultura y aceptarlo. No es algo que me moleste. El sector turístico tailandés está convencido de que en pocas semanas los negocios volverán a marchar bien.